¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a resolver otro ejercicio de leyes de exponentes usando los métodos de Alex. Muy bien. Este problema se ve un poquito más interesante. Nos dicen simplificar esta expresión. De entrada se ve así como un poquito imponente, pero bueno, vamos a tomarlo paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer las operaciones de los números primero, solamente de los números que tenemos. Entonces, tenemos el 2, el 8 y el 6. Todos estos se van a estar multiplicando. Entonces, podemos multiplicar 2 por 8 y luego por 6. Muy bien. Entonces, 2 por 8 y luego por 6. O más fácilmente, 6 por 8 y después es por 2. 6 por 8 es 48 y si multiplicamos eso por 2 nos va a dar 96. Muy bien. Ahora vamos a hacer la multiplicación de las letras. Tenemos en orden alfabético, es primero la V. Ahorita le ponemos su exponente. V, W, X y ya no hay Y y no hay Z. Muy bien. Ahora, ¿Cuáles van a ser los exponentes de estos, de estas variables, de estas letras? Para la letra, para la variable V tenemos V a la menos 2 y V a la sexta potencia. Ok. Entonces, se hace la operación de suma o resta, dependiendo de los signos, de 6 menos 2 nos da V a la cuarta potencia. Muy bien. Para la letra W. Para la letra W tenemos W al cuadrado. Aquí está W al cuadrado. Y tenemos W a la menos 2. Entonces, al hacer la operación, 2 menos 2 nos queda 0. W a la 0. Esto va a ser un 1. Cualquier cantidad elevado a la potencia 0 se va a convertir en un 1. Entonces, ese 1 ya no se va a escribir en el último paso. Y por último, para la letra X, tenemos una X lineal aquí a la potencia 1 y una X a la menos 7. Entonces, 1 menos 7 nos va a dar menos 6. Ok. Entonces, ya como resultado simplificado, tendríamos, quedamos que este 96 se le debe multiplicar 6 por 8, que es 48, por 2. Ok. 48 por 2. Muy bien. Entonces, y la letra V queda aquí en el numerador elevado a la cuarta potencia. La W a la 0 es un 1. No tengo que escribir que se multiplica por el 1. Y la X a la menos 6 va a quedar como X a la sexta potencia aquí abajo, aquí en el denominador. Muy bien. Vamos a escribirlo en la cajita de Alex. Le decimos, queremos una división. 96 V elevado a la cuarta sobre X elevado a la sexta potencia. Y lo verificamos aquí en Alex. Está bien. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio más. Muchas gracias. Con esto terminamos. Hasta luego.